No va frenando la roca, hay un hoyo que lo está agarrando, etc. Pero sigue fluyendo. De hecho, va a estar abajo. ¿Van a ir? Por eso evita que el hielo. No evita que el hielo fluya. El hielo está fluyendo laminalmente. Recuerda que se va dejando el rastro. Ese rastro son láminas, que se lo explicaron con las hojas. Cada hoja representa una parte de la secuencia de su estructura molecular.